Noticiario geopolítico. Ucrania y Rusia progresan en sus conversaciones de paz. La afirmación por parte de Zelensky de que las negociaciones sonaban ahora más realistas y el amago ucraniano de mantenerse alejados de la OTAN parece complacer al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Sin embargo, los ucranianos buscan garantías de que alguien defenderá su soberanía e integridad territorial en el futuro. Porque en 1994 ya firmaron el famoso memorándum de Budapest, por el que cedieron sus bombas nucleares a cambio de integridad territorial. Y fijaos cómo ha acabado la cosa. Aunque también podría ser que los rusos busquen comprar tiempo para reorganizarse, que ya están trayendo tropas de todas partes. Y es que la guerra no les está yendo como ellos pensaban. Australia se está convirtiendo en un eslabón esencial de la estrategia de Estados Unidos para contrarrestar el auge de China. El primer ministro, Scott Morrison, anunció subvenciones públicas al refinado de tierras raras por valor de 175 millones de dólares. Lo que produjo un incremento de la demanda de acciones de dos empresas australianas, Arafura y Australian Vanadium, cuyo valor en bolsa creció un 23% y un 34% respectivamente. Muchas veces se dice que Botswana vive sobre una mina de diamantes. Pero es que los 25 millones de australianos viven sobre todo un continente lleno de recursos. Y eso que los británicos les mandaron allí castigados. Las Naciones Unidas adverten de lo que vemos todos desde hace meses, que en Libia hay un peligro de fractura cada vez más evidente. La enviada especial de esta organización, Rosemary Di Carlo, se ofrece a mediar entre los dos primeros ministros que ahora mismo tiene el país. ¿Será posible organizar unas elecciones que resuelvan el futuro? Y ten más. ¿Le va a gustar a alguien el resultado de las elecciones? Juzgad vosotros. Occidente apoya el plan de Debeiba de convocarlas, mientras que la solución de Bashaga es apoyada por Rusia. ¿Qué puede salir mal? El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que ellos no vetan que cualquier particular pueda recibir dólares que le deba a Rusia, que si es para cobrar. Y el ministro de Finanzas ruso, Anton Shilohanov, dice que es que no hay manera de enviarlo, porque las cuentas corrientes están bloqueadas. Y así todo, si es que te tienes que reír. Un tribunal de Honduras acepta la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas en el ejercicio de su cargo. Podría acabar acompañando a su hermano, que ya está cumpliendo sentencia en los Estados Unidos, por este tipo de negocios. Y es que en ocasiones, ¡cáspita! ¡Qué conveniente es que otro país te quite este tipo de problemas de encima! Como ocurrió en los 80 con el panameño Noriega, o en los 90 con el colombiano Ernesto Samper, o en 2015 con el también hondureño Rafael Callejas, o como en 2017 con la vicepresidenta guatemalteca Roxana Valdetti. No dudo de que este servicio será demandado en el futuro, no sé, quizá por nicaragüenses y venezolanos, pero esto es una hipótesis. Y finalmente, hablando de narcotraficantes, hay que reconocer que esta práctica no siempre estuvo mal vista. En el siglo XIX, sin ir más lejos, era un medio de generar PIB de gran prestigio, por lo menos en el Reino Unido. Por ejemplo, el doctor William Jardín, que comenzó como médico en la compañía británica de la India Oriental, comprendió pronto que el comercio de té no le iba a hacer rico, pero el de opio, el de opio era una cosa muy distinta. En 1839, y siguiendo una inveterada tradición británica, convenció al ministro de Relaciones Exteriores de que había que declararle la guerra a China para que aceptaran el tráfico de la droga. Y oye, llegó a ser parlamentario. Y oye, su empresa sigue siendo a día de hoy uno de los mayores conglomerados de Hong Kong. Me pregunto si se inspiró James Clavel en él para escribir su magnífica novela Taipan. ¿Qué os recomiendo? ¿Qué os recomiendo?